Música Muchas gracias, si la verdad que venimos bien un año que nos viene tratando lindo y tenemos ganas por lo menos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y bueno, de estar la mayor cantidad de carreras posibles presente acompañando acá al radio Micaela Buenas noches a todos si, la verdad que yo no venía siguiendo mucho el trabajo de Pablo pero por lo que escuché y lo vivimos desde la primera carrera que vamos creciendo y vamos para adelante, vamos para pelearlo Muchas gracias Pablo no le dijo a su compañera real vamos acompañarme al rally le dijo a su cuñada es la cuñada de él, la que va a la butaca derecha comparte familiarmente la pasión del rally Muchas gracias Pablo ah no ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...que quieran participar en esta conferencia. Correcto, entonces seguimos con la transmisión. Seguimos con el auto de Pablo Vistreta, también el auto de Alberto Cruz. Ya, entonces, el aeropuerto de Concepción de Noruguay. ¡Gracias! 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 El auto de Colón, Pablo Vistreta, con cara de la Viola, Sincrecia. Para la última derecha, toma la curva de la izquierda. Y la fuerza de Bajerna se ha puesto feo. No, no, no. 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 Ahí está la foto. Invitamos al intendente, al medio de los ganadores, al intendente. Ahí estamos, copas arriba, fuerte el aplauso. Gracias chicos, gracias Reconquista por este acompañamiento en el podio, en los caminos, el viernes a la noche con el frío. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Reconquista, gracias chicos. Fuerte el aplauso.